Entre los temas del orden del día de la sesión legislativa se destacan los dictámenes en mayoría y minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, donde se aprobó el incremento del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Pública Provincial para el presente ejercicio. Se incrementa el presupuesto en 2.880 millones, la crítica de parte nuestra y por eso el dictamen de minoría en su momento, está fundado precisamente que no hay información suficiente, que el supuesto destino de los fondos que sería para el pago de salario no está especificado en el proyecto de ley, hoy ya sancionado por la legislatura como ley, pero no está claro cuál es el destino. Ahí habla de erogaciones generales, quiere decir que se puede utilizar para cualquier cosa. Me preocupa también en los fundamentos que se esté hablando en la campaña, durante toda la campaña política se habló de la asfixia financiera por parte de la Nación y cuando vemos los fundamentos del gobernador, cuando eleva este proyecto, habla de excesos, de excedentes, perdón, de ingresos, sobre todo de coparticipación federal, de acuerdo a los presupuestados en el 2017. Entonces, me parece que nos están mintiendo todos los tucumanos, a nosotros los legisladores en particular, y me parece que debería haber un análisis más profundo de este tipo de modificaciones de presupuesto, porque es la herramienta fundamental, esencial para llevar adelante las políticas. Así que, por lo tanto, debería haber merecido un mejor análisis, un mayor análisis y sobre todo mayor información por parte del Ejecutivo.